El fiscal asignado a Yapacaní, Julio Bustos, anunció que el Ministerio Público analiza solicitar la extradición del adolescente de 15 años, quien participó en la violación grupal sufrida por un menor en Yapacaní, quien murió este sábado por una enfermedad contagiada durante el abuso. El joven es el menor de los hermanos Salazar Telles implicados en la agresión sexual sufrida por el pequeño. Se encuentra en Chile, donde está detenido por tráfico de sustancias controladas. Se va a requerir a las instancias correspondientes para que sean quienes puedan tramitar. Si correspondiese el traslado para que responda por el delito cometido, indicó el fiscal asignado al caso.